Esta es mi ciudad hasta las cejas, ¿no? Roba la caravana Me voy contigo, Adrián Ah, bueno, mira Sergio ¿Qué es? ¿Pichurre? ¿Te une una partida a muerte? Estoy aquí con amigos, estoy haciendo misiones Hostia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? tengo la minigum y lo malo es que me he quedado sin munición y esa risa más marina nada nada jejeje yo me lo estoy llevando tío me has dejado un toque hey chicos cuando terminéis es mi partida a muerte que dice que me están dejando otro rojo a ver si tengo yo que va tío lo tengo venga tira que pobre ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Dónde vais?